Hola, hola familia. El día de hoy me encuentro muy emocionado porque voy a compartir un tema en la plataforma de Emprende América, donde tendremos gente de Colombia, de Ecuador, Venezuela, todo México, Estados Unidos. Es una plataforma impresionante enfocada a los emprendedores y este día tengo el privilegio de compartir un tema sobre las fases del emprendimiento. ¡Vamos allá! Compartir en los eventos online nos permite llegar a lugares insospechados y es muy emocionante poder participar en esto, tener la oportunidad de compartir esas ideas y esas cosas que hemos aprendido con los años y desde la perspectiva del coaching. Así es que vamos a ver la diferencia entre el emprendimiento y por supuesto el emprendedor. Tendremos personas de muchos países en este evento, así es que para mí es muy importante compartir lo mejor de nosotros y me siento muy emocionado y privilegiado de poder compartir con toda la gente de Emprende América en esta plataforma que nos permite crecer en nuestras habilidades empresariales. Estamos a punto de iniciar, ya está casi todo listo, están los aparatos acá preparados. En un segundo iniciamos, ¡vamos allá! Vamos a estar hablando sobre las fases del emprendimiento, las fases del emprendedor. Es un tema muy especial que hemos preparado para ustedes y me emociona mucho poder compartírselos. Aquí entra algo muy curioso que muchas veces nos preguntamos cuáles serán esas fases para poder tener éxito en nuestro emprendimiento. ¿Cuáles serán esas fases que nos pueden permitir el poder desarrollar de mejor manera nuestro trabajo o hacer crecer nuestra empresa? Hacer crecer la empresa tiene dos fases, dos actores y es necesario que nosotros caigamos en cuenta, que lo entendamos y que podamos diferenciar qué es lo que puede hacer la diferencia. Voy a platicarte primero un detalle importante que necesitamos tenerlo en claro y darnos cuenta que ahí empieza todo ese resultado que podemos tener o que podemos desear para nuestro emprendimiento. Genial, pues ya quedó, ya compartimos el tema, las fases del emprendedor en la plataforma Emprendeamérica. Muchas gracias por haberme acompañado, por haber estado conmigo en este blog del coach y nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.